qué pasa piperos pues nada aquí tenemos otro unboxing he salido de mi casa para ir al trabajo trabaja un poquito a menear el cuerpo y mira el buzón digo si me llega algo más digo mira que faltaba un juego más bueno me tiene que llegar a otro también que comprar lo he cogido no he puesto el trípode digo lo coge con una mano he cortado un poquito por aquí digo no tengo ganas ponerme aquí de pie para grabar y con me siento aquí en la camita lo corto y tengo el trípode a modo palo de selfie a ver qué juego tenemos aquí y este juego no me lo quería comprar porque los anteriores no me han gustado pero le han cambiado cosas ya no va a tener el tiempo se supone que un poco más arcade digo mira 17 euros que vale me lo he comprado por 17 euros nuevo el juego como no tiene doblaje español me lo compro del reino unido y nada pobre mal aquí corte y abrirlos llama pillar móvil sonando no entiendo por qué el móvil suena si está usando la cámara no debería sonar debería quedarse como silencio o algo tenemos el juego no trae exactamente dentro nada solamente el disco y este juego ahora mismo todavía hay stock si os interesa está por 16 17 euros 18 euros depende porque depende del día va subiendo puede subir un poco la libra bajar la libra y después de comprando un día a otro puedes costar dos o tres euros más o menos y nada vamos a ponerlo aquí y vamos a ver todo lo que tenemos aquí de juego señores hoy el pipero tóxico mira todo lo que he conseguido esto es en un mes me lo he comprado todo el tirón para empezar para el pipero tóxico el sony sony en rata tiene ya más exclusivos que otras personas que juegan en microsoft y luego no tendrán ni la mitad de los que hay aquí bueno el único aquí que no se supone que es exclusivo es fallow 3 fallow 4 que diga porque me lo voy a pasar otra vez de los dos joder de los de abajo lo mismo fallow new vega el fallow 3 que tengo ya los dos platino de los dos pero no quiero pasármelo en la equipo aunque esté en la cuenta que tenía anterior de microsoft tenía el cien por cien del juego y este casi pero la perdí estos tres juegos me lo he pasado el que agua 1 el 2 el 3 el jodme todo esto me lo había pasado en los odyssey no lo jugado me lo voy a jugar la lengua y me lo pasé lo que vuelve a pasar otra vez y todo esto de aquí que no esto esté de aquí el que me lo he terminado al remake que este remaster no lo jugado esto de aquí que tengo otra vez señores como ya aquí creciendo la conexión la colección del sony rata que ya tiene más juego exclusivo que muchos que van sacando pecho de xboxer señores un saludito y adiós